¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six aquí en el canal Y ya que apoyasteis tan bien el primer vídeo que subí de Tier List aquí en el canal de Rainbow Six Aquí tenéis el segundo vídeo Hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en pantalla, vamos a comparar de mejor a peor, de mejor arma De mejores armas, perdón, a peores armas, todas las que hay dentro del juego Bueno, a ver, no sé si están todas, la verdad De hecho, hay algunas que ni conozco, sobre todo las pistolas Pero supongo que estarán la gran mayoría Digo esto porque me ha costado encontrar un Tier List de mejores armas Bueno, de todas las armas, en este caso de Rainbow Six Hay, pues en este caso, mejores escopetas, mejores armas principales En este caso para atacantes, para defensores, pero no hay uno completo Así que, amigos y amigas, como digo, vamos a empezar con este vídeo que va a ser bastante largo ¿Por qué? Porque como bien podéis ver aquí, hay un montón de armas Como digo, no sé si faltará alguna Yo ya estoy chequeando alguna que otra porque, amigos y amigas, aquí las vamos a poner Tenemos el Tier S Buff, es literalmente puro mantecón, quiero decir, de las mejores armas del juego ¿Vale? Luego tenemos el Tier Top, que son armas muy buenas Luego tenemos el Tier Goz, que ya va un poco bajando, pero sigue manteniéndose en el Top 3 Se sigue manteniéndose en el alto nivel, de buen arma Luego tenemos el Tier C, que es normal En la tabla media, 50-50, ni arriba ni abajo Y luego ya tenemos los tres últimos niveles Tenemos el Tier D, que es mierda Tenemos el Tier X, bastante mierda Y, en este caso, tenemos el Tier F, que es el absoluta mierda ¿Vale? Entonces, nada, una vez comentado todo esto, amigos y amigas Vamos a empezar, por supuesto, decir de que aquí abajo en la esquina tendréis un vídeo de una partida Porque si no, pues se puede hacer incluso repetitivo A ver, me quiero venir a las mitralladoras Porque, lógicamente, ya vamos a meter, en este caso, en el Tier S Buff Actualmente lo que es la mejor arma del juego La LMG que tiene Finca y Fuce, ¿vale? Es la mejor arma del juego, sin ningún tipo de duda Luego, me quiero ir a las escopetas porque le sigue como mejor arma del juego La escopeta de los As, yo creo que no hay duda La escopeta de los As, la escopeta de Mute, de Smoke Es una absoluta barbaridad Y siempre he estado en el top 1 como escopeta y como arma de Rainbow Six Yo creo que ahí no hay duda Yo creo que a partir de ahí ya vamos a ir bajando Bueno, me falta una, me falta una por colocar en el Tier S En el Tier de mejores armas dentro del juego Que es la Pedierroni, este arma que tienen Mozi y Aruni Que es una completa barbaridad Si no la habéis probado, os recomiendo que la probéis Es un arma que sí que es cierto que trae un poco más de habilidad que otra cosa No es fácil de usar, sobre todo por el poco cargador que tiene Pero es un arma muy buena, es un arma bastante, bastante buena Bueno, seguimos, vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Tenemos la T5 de Lesión, la vamos a poner en top A un nivel por debajo de las mejores armas del juego Yo creo que no hay duda La T5 de Lesión y Orich Yo creo que no hay ningún tipo de duda Luego, qué armas podemos poner en Tier Top Así, rápidas, así Que no nos entretengamos muchísimo Yo creo que al final Todas las ametralladoras que hay a día de hoy dentro del juego Van a ir a Tier Top La verdad, la M249, por supuesto Las dos M249 van a ir a Tier Top Eso lo tenemos todo claro A mí, esta, sí que es cierto A ver, si yo fuese por mí La ametralladora de Sofía la ponía en normal De verdad lo digo Pero es que tengo amigos Tengo compañeros Tengo, bueno, gente con la que he jugado años Que literalmente es Jesucristo con esta ametralladora Yo soy malísimo Pero que es literalmente muy buena con esta ametralladora Con este arma Y de verdad los he visto reventar Y creo que es una también de las mejores armas del juego Ahí lo tenemos, de momento Yo creo que indiscutiblemente Estas armas tienen que ir en ese top Luego ya Vamos a ir viendo Qué podemos modificar Qué cosas, a ver Qué cosas podemos mandar Para la absoluta mierda Yo creo que para la absoluta mierda Se va a ir La escopeta esta La vamos a dejar en mierda Porque no es tan mierda Como nosotros pensamos Ojo con esto Aunque sea una mierda No es tan mierda Como nosotros pensamos Ojo con la escopeta De los italianos De Maestro De Alibi Es una mierda Eso está claro Pero Es un arma Muy buena A ver Bueno Tampoco me estoy calentando Vale Vamos a poner En tier top La K1A De Vigil Yo creo que no hay discusión Vale La estaba viendo antes Y además no la veía Y aquí la tenemos La K1A de Vigil Se va para tier top 100% Luego tenemos No La voy a dejar en Goz La voy a dejar en Goz Porque sabéis lo que voy a hacer Vamos a mandar A tier S La carabina de Jägger Y a tier A Yo sé que muchos de vosotros Me podéis criticar La MP7 Si Me parece mejor arma La carabina de Jägger Que la MP7 de Bandit Si así soy Lo siento Puedo ser un terrorista para ti Y para mi No tanto La verdad Y la K1A Yo creo que la voy a dejar en Goz Es una arma muy buena De las mejores del juego también Me encanta Y yo creo que voy a poner en tier top La verdad Si yo creo que si Es una arma muy buena La verdad Es una arma muy buena Las cosas como son En Goz Vamos a poner la UMP La pondría en tier S Porque es mi arma preferida Dentro del juego Pero tampoco es un arma Que lógicamente por su cadencia No es de las mejores Por supuesto Así que la vamos a dejar en tier top Yo creo En tier goz Perdón No hay discusión ¿Vale? Luego tenemos en este caso En tier goz también Yo pondría Las famas de Twitch La F2 Está muy bien Al final También la podría poner en tier top Porque es muy buena arma Pero Nada Lo veo innecesario Es que tier top y tier boz Pocas armas Entran dentro de ese nivel ¿Entendéis? Entonces Es lo que os digo En este caso El subfusil De cabera Lo vamos a dejar en normal ¿Vale? Vamos a estrenar La categoría Con el En este caso Subfusil de cabera Que no está mal tampoco ¿Vale? El arma de Thatcher También la vamos a dejar en normal ¿Vale? Tampoco es un arma Para tirar cohetes El arma de Thermite La vamos a dejar en Goz ¿Vale? Eso es así La AK Esto La vamos a dejar en normal Es una buena Es una buena Es una muy buena arma La verdad Me gusta Sinceramente Tiene un retroceso muy bonito Me gusta Pero no pondría en Goz No pondría en Goz La vamos a dejar en normal Yo creo que eso Está bastante Bastante Bien La R4C La vamos a dejar en Goz Por supuesto Yo creo que dejarla en normal Sería un completo insulto Para mucha gente ¿Qué más? ¿Qué más? En este caso tenemos Bueno En este caso La La esta de Smoke No me acuerdo ¿Cómo se llama este arma? La vamos a dejar en normal No la quiero dejar en mierda Es un arma muy top La verdad A mí me gusta muchísimo Pero sé que es cierto Que lógicamente Se prefiere muchísimo más Utilizar la escopeta en Smoke Que este arma ¿No? Pasamos con escopetas Bueno Con vuestro permiso Voy a mandar ya esta Hacia la absoluta mierda Que es Que es la escopeta De este caso De los rusos De Tachanka Que es una completa mierda Más cositas Vamos a hablar de las escopetas Un poco Bastante mierda La escopeta de Lesion Silenciada Bastante mierda Yo creo que no hay discusión La absoluta mierda La escopeta de los españoles Yo creo que no hay discusión alguna ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos Ametralladora de Maestro Ametralladora de Maestro Yo la voy a dejar en normal ¿Por qué? Porque no es un arma Que a mí me guste Y como es mi tier list La vamos a dejar en normal Por supuesto Ya sabéis que Abajo en los comentarios Me podéis dar Vuestra opinión De los movimientos Que haya hecho O incluso hacer el tier list Conmigo Tendréis El enlace abajo En la descripción Bueno Si En este caso El arma de Griflock Me gusta muchísimo La vamos a dejar en Goz Yo creo que no hay discusión alguna Más cositas Escopeta de Hela Ya simplemente Por lo mítica que es Para mí Por las alegrías Que me ha traído De verdad La voy a dejar en tier top Ya solo por las alegrías A ver No Yo creo que me he flipado un poco La vamos a dejar en tier goz Está muy bien Esta escopeta me gusta muchísimo Es una absoluta locura Y me parece muy buena arma Luego tenemos En este caso El arma de Capitado Que me gusta muchísimo Lo que pasa es que Prefiero utilizar la ametralladora Por supuesto Así que la vamos a dejar normal Luego tenemos La El arma De Leon Que la pondría en top Pero no es muy mítica No es muy famosa La vamos a dejar en tier goz Yo creo que no hay discusión Luego la comando de Dicu Por supuesto también en tier goz Está muy pero que muy bien ese arma Por supuesto la MPX también La voy a dejar simplemente por meme En la absoluta mierda Pero en la mierda extrema A ver No, lógicamente, ¿vale? No Esta arma La pondría en la absoluta mierda Simplemente por el meme Pero no la voy a dejar En la absoluta mierda Ya sabéis que yo siempre Me gusta mucho meterme con este arma Porque es una putísima mierda Pero no está mal La vamos a dejar en normal ¿Vale? La vamos a dejar en normal No, tampoco le voy a dar mucho Mucho favoritismo a este arma La vamos a dejar en mierda Porque es lo que es Una puta mierda La verdad Bueno, seguimos Ya quedan pocas armas Ya quedan pocas armas Nos pasamos con las SMG Gente, bueno Yo creo que esta Ya simplemente por lo mítica que es La vamos a dejar en buff ¿No? La SMG Combo Escopeta SMG Lo veo Increíblemente bueno Pasarán los años Y se irá manteniéndose Ese combo en smoke En mute Y creo que la SMG Es la mejor O una de las mejores armas del juego No hay ningún tipo de discusión La Vector De mira Y de goyo La voy a poner en goz Me parece un arma Muy buena Me lo paso muy bien La verdad Luego tenemos ¿Qué más armas tenemos? La AUG De Kaith La voy a dejar En tier normal 50-50 Luego tenemos La M4 de Maverick También la voy a dejar En tier normal ¿Vale? La voy a dejar también En tier normal Luego tenemos La M7 M7 algo era Bueno El arma principal de Zocía Yo la utilizo antes Que la metralladora Pero tampoco me gusta mucho Este arma La vamos a dejar En tier normal ¿Vale? Yo creo que eso Lo tenemos claro Luego Tenemos El arma de Echo El arma de Echo He dicho que es una Absoluta locura Para la gente que no lo sepa Es una MP5 silencio El silenciador no le afecta En el daño Es una completa locura De este arma Y la voy a dejar En tier top Os lo digo completamente serio Me parece una completa barbaridad Este arma Y me parece una completa locura Bueno Sí Más cositas A ver ¿Qué tocamos? Tocamos ya las pistolas Es que las pistolas Son un poco de XT ¿No? Al final Valorar las pistolas Lo veo algo Bastante tal Yo creo que esta La pistola escopeta La vamos a dejar en Goz ¿Vale? La vamos a dejar en Goz Porque es útil Yo creo que Por supuesto La 5-7 La voy a dejar en mierda ¿Por qué? Porque prefiero utilizar Esta pistola Que es la de los FBI Antes que la 5-7 La 5-7 Siempre se le ha dado Bastante bastante mal Bueno Perdón Esta no es la pistola De los FBI La pistola de los FBI Es esta Esta pistola Es bastante mierda Bueno Esta pistola También está bastante Bastante bien La pistola de los SAS Es la pistola Que tiene Thatcher Que tiene Sledge y demás Y también La voy a dejar en normal Porque no Es una pistola Que también está Bastante bien Bueno Luego tenemos La pistola De los canadienses También me gusta La pistola De Frosty De Back Me gusta bastante La verdad Tenemos la CZ La CZ Me gusta también La CZ La voy a dejar en tier Goz Luego tenemos La Pering 9 Por supuesto También la voy a dejar En Goz Yo creo que no hay Ningún tipo de discusión Ahí Esta pistola La pistola de los rosos La pistola que tiene Glacios y demás La voy a dejar en normal Me gusta Es una pistola Con la cual Funciono muy bien Sinceramente Luego que más cosas Que pistolas podemos Tocar también Bueno Tenemos La SMG De Kali Que me gusta La verdad Es buena Buena arma Me gusta La verdad La voy a dejar en Goz Me gusta Es muy buena arma Sinceramente Luego tenemos Que más pistolas Tenemos La Por supuesto La Como se llama La de Serigel Que la voy a poner en normal Tampoco es una pistola Para tirar cohetes La verdad La pistola de la Que la voy a poner en Goz Yo creo que no hay Ningún tipo de discusión Ahí La pistola De Guarden No se utiliza La voy a dejar en normal Vale Es una pistola Que está muy bien Lo que pasa es que no se utiliza Vale Y bueno Que más armas Tenemos por aquí Tenemos la Boss SG La voy a dejar en F Absoluta mierda Es un arma Que no me gusta Absolutamente nada Yo creo que estamos Todos de acuerdo en eso Que más armas tenemos Tenemos la La MX4 De Alibi La voy a dejar en Goz Es una Es un arma Que la tuvisteis hace poco En el canal Me gusta Me gusta la verdad Es un arma que me gusta muchísimo Luego tenemos en este caso La escopeta de los franceses La voy a dejar en Goz Vale La escopeta de los franceses Es una tremenda Escopeta increíble Vale Otra arma que voy a dejar en Goz Es La Spear 308 De Finca Y de Thunderbird Vale Es una Es un fusil de asalto Increíblemente bueno A mi me encanta La verdad Es un fusil de asalto Muy top La verdad Luego tenemos La Spass De Kavira La voy a dejar en normal Yo creo que no hay discusión Luego tenemos Una Spass Pero en este caso de Frost La voy a dejar en normal También Creo que también la tiene Melusi La Spass De Valkyria La voy a dejar también en normal Y yo creo que De momento Bastante Bastante bien Nos quedan ya pocas armas Nos quedan ya pocas armas ¿Dónde está la Super Shorty? Quiero ver dónde está la Super Shorty La Super Shorty no La La de un tiro La de una bala No la han puesto aquí Diría que no la han puesto aquí Tío Porque esta es la Super Shorty Pero diría que no han puesto La La esta La esta que tiene solo Solo una Una bala Bueno Escopeta Bastante mierda La verdad La escopeta de los De los japoneses De Ivana y de Deco Bastante mierda Revolver Bastante mierda La verdad Pistola de Bandit Pistola de los alemanes La voy a dejar en normal Incluso en Goz Es una pistola que tiene Muy buena cadencia La verdad Está bastante Bastante bien Semiautomáticas Empezamos con las Semiautomáticas Bueno 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 Yo creo que poner una Semiautomática En nivel top Yo creo que es delito Incluso Yo creo que es delito Incluso Pero yo lo voy a hacer Lo voy a hacer La En este caso Semiautomática De Maverick Eh Hace poco lo tuvisteis En el canal del vídeo La voy a poner en Goz Pero La MK La voy a poner en top Es un arma Con la cual Me lo paso muy bien jugando Es un arma Que me gusta Es un arma Con la cual Un arranque Nivel alto Gente buena Jugando en el otro equipo No me la terminaría No me la terminaría de pillar Prefiero jugar Con todas estas armas Antes que con esta Pero igualmente Me gusta Es un arma Que voy a dejar en top La verdad Sin ningún tipo de discusión La G36 Es un arma Que me gusta muchísimo La voy a dejar en Goz El arma El arma De Sledge La voy a dejar en top Este arma es muy buena La verdad Este arma es muy buena Este arma es increíblemente buena Eh Luego tenemos la ¿Cómo se llamaba esta? ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba esta? Esta Normal Casi mierda A mi no me gusta mucho Esta La voy a bajar a mierda La verdad No me gusta Luego tenemos el arma De Back También la voy a dejar en normal Bueno El arma El arma de Back Es Goz ¿No? Pero a mi no me termina De gustar mucho Es que a ver El arma El arma de Back Es Goz Nah Pero no me termina De gustar mucho La voy a dejar en normal A mi no me termina No me termina de gustar mucho Tenemos el arma De Jackal La voy a dejar en Goz La verdad El arma de Jackal Es realmente buena La principal La C7E Es una completa Bárbaro Ya me gusta muchísimo Luego tenemos el Laka De Nomad La voy a dejar En Goz Os voy a explicar El por qué Porque la Scar La RX De Nomad También La voy a dejar en normal Muchos de vosotros La gran mayoría de gente Haría el cambio inverso Quiero decir Pondríais esta aquí Y esta la bajeríais aquí Pero yo Soy los que prefiero Cargador Antes que Daño Un poco Menos de daño Y tener un poco más de cargador ¿No? Así que la RX La dejamos en normal Y la AK La dejamos en Goz El arma de Ivana La voy a dejar en Goz Es muy buena arma La verdad Lo que pasa es que tiene poquitas balas El arma de Blackbird También la voy a dejar en Goz No La voy a dejar en normal Porque es un arma Que tiene pocas balas También La comando De Mozi La voy a dejar en Goz Me gustaría ver un personaje Con arma principal Que tuviese la comando ¿Vale? Y que fuese su arma principal Que fuese la que se utilizase Porque a día de hoy La comando es muy buena arma Lo que pasa Es que la P10 Se utiliza muchísimo más ¿No? Tenemos la P90 La voy a dejar en normal No me gusta la P90 La verdad No la utilizo nunca Absolutamente nunca Goz Voy a dejar la MP5 Yo creo que no hay Ningún tipo de discusión La MP5 cortita Porque luego tenemos La MP5 alta ¿Dónde está la MP5 alta? La MP5 alta Que la voy a dejar en top ¿Vale? La MP5 alta La voy a dejar en top Son diferentes modelos Son dos MP5 Lo que pasa es que no sé Cómo se llama Esta es la MP5 Yo le llamo la MP5 cortita No me sé el modelo Y a esta es la MP5 larga ¿Vale? Que es que Esta la tiene Rookie Dog Y esta la tiene Wamai Y la tiene Mute Por ejemplo ¿Vale? Así que nada Seguimos Vea va Más cositas Escopeta de los alemanes La voy a dejar en normal Es una muy buena escopeta La podría dejar perfectamente en Goz Lo que pasa es que no se utiliza Es el problema que tiene Esta escopeta es una putísima mierda Diría que es la escopeta De los japoneses ¿Son japoneses Jinhe y Lesion? Diría que sí Lo que pasa es que Ivana y Eko También son japoneses ¿No? O no No sé muy bien Bueno La escopeta de Jinhe y de Lesion La voy a dejar en la mierda La verdad Lo que pasa es que Esta es en silenciador Y esta es con silenciador Es la misma escopeta Realmente diría que sí O bueno A lo mejor es diferente Esta es la que tiene Jinhe Y esta es la que tiene Sledge Sledge Digo Lesion ¿Vale? Entonces bueno Realmente son escopetas de mierda La verdad La En este caso PDW9 La voy a dejar en Goz Sin ningún tipo de discusión Luego tenemos El arma de Frost La voy a dejar en normal Luego tenemos La 9x19 La voy a dejar en normal Que es el arma de Kazkan La Scorpion La voy a dejar en normal Por el retroceso que tiene El arma de Ela La escopeta de los FBI La voy a dejar en Mierda No la voy a dejar en normal La voy a dejar en normal Simplemente por respeto al arma Porque este arma Sobre todo al principio del juego Como claro La gente no sabía muy bien jugar Esta escopeta era una Completa barbaridad Esta escopeta me ha jodido muchísimo Sobre todo con Pulse Con Pulse antes En 2015 2016 Pulse antes tenía muchísimo alcance Con su habilidad Bueno pues se jugaba Con esta escopeta ¿Vale? Se jugaba escopeta Pistola Los main Pulse Yo en esa época pues Jugaba muy poquito Sabía muy poco del juego Y lógicamente pues lo jugaba Con Pulse La verdad Pero esta escopeta Tiene un montón de historia Y esta escopeta es increíble La verdad Armas semi-automáticas Tenemos El arma semi-automática De Blackbird La voy a dejar en normal El arma semi-automática De Twitch De los franceses Las voy a dejar en normal Porque al final son armas Que no se utilizan prácticamente El sniper de Cali Por no dejarlo más bajo Lo voy a dejar en normal Porque al final Si juegas Cali Te toca jugar con el este El sniper de Glass Lo voy a dejar también En el mismo tier Lo podría poner en Goz Pero son dos armas Que no me gusta Absolutamente nada La semi-automática De Black Más de lo mismo Son muy buenas armas Pero Las armas semi-automáticas Me refiero a esto Las armas semi-automáticas Son muy buenas armas Lo que pasa es que No se utilizan La escopeta de Caiced Es una escopeta de mierda Desde que nerfearon El daño Y la Y el En este caso El daño por alcance Pues este arma No se utiliza prácticamente nada Y la AUG Pues sí que es cierto Que se utiliza muchísimo más Luego tenemos el fusil La metralla ahora No fusil de asalto La metralla ahora De Ging Que está bastante Bastante bien La voy a dejar en normal Y luego pasamos ya Nos quedan con Las pistolas Si mal no me equivoco Es que se ven Un poco mal Y yo Las pistolas No me las conozco Muy bien Bueno Esta es la pistola De Lesion Y de Ging La voy a poner en normal Esta es la pistola De De Capitave De Cabeira Lo que pasa es que Cabeira la tiene silenciada Así que la voy a dejar en normal Es una buena pistola Esta pistola Diría que es la pistola De los franceses La P9 La voy a dejar en normal También Esta pistola Es una mierda La de los rusos Esta pistola No se utiliza Es una mierda De hecho La voy a poner abajo La verdad Esta pistola Es la pistola De Maverick Me gusta por la cadencia Que tiene Esta pistola Es la de los españoles Es que no se utiliza Es una buena pistola Me gusta esta pistola Porque tiene muy buena cadencia La voy a poner en normal Me gusta esta pistola Mucho Esta pistola Me gusta mucho Lo que pasa es que No se utiliza Y luego tenemos Esta pistola Realmente diría Que esta pistola Por el tema De los tornillos Y demás Por el tema Del mango Diría que es La pistola De los japoneses Diría que es La pistola De Ivane De Eco No se utiliza Así que la voy a poner En mierda Y esta Diría que es Es que no me se Cual es No se cual es Esta pistola No se cual es Es que me estoy Equivocando A lo mejor Es que a lo mejor Es esta la de los japoneses Esta pistola Esta pistola No se cual es La voy a dejar En muy mierda Porque no se cual es La SMG de Vigil La voy a dejar En normal No esta mal La pistola Con mira La voy a dejar En bastante mierda La verdad La voy a dejar En bastante mierda Es bastante mierda La verdad La super shorty La voy a dejar En normal Porque tiene Un mínimo de utilidad La metralladora De De Tachanka La voy a dejar En normal La super shorty También la voy a dejar En normal No perdón La super shorty No esta es La escopeta De los españoles La escopeta De mira Y de jackal Esta bastante Es una escopeta Que abre bastante Y luego tenemos La LMG De De IQ Que es Gov La verdad Y luego tenemos La El fusil de asalto De De en este caso Sam Fisher Como se llama El personaje No me acuerdo Como se llama El personaje De cero De cero Aquí lo tenemos El fusil de asalto De cero La voy a dejar En normal Y este Sería Mi tier list Amigos Y amigas Efectivamente Aquí lo tenemos Todas las armas Dejádmelo abajo En los comentarios De Rainbow Six Mi tier list De todas las armas De Rainbow Six Hecho y terminado Dejádmelo abajo En los comentarios Si cambiaríais algo Yo creo que está Bastante Bastante bien 22 minutos De vídeo Está muy Pero que muy bien La verdad Yo creo que Dentro del tier S y del tier A No hay ningún tipo De discusión Y luego ya Pues lógicamente Podemos cambiar Y subir A gustos Las armas Que queramos Así que amigos En mi Es un placer Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.